Muy bien, muy buenos días. Pues siendo las nueve con siete minutos de la mañana del viernes 29 de octubre, damos inicio a la tercera sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Le pido por favor al secretario de la comisión, al regidor Mario Iñigas, que por favor haga el registro de asistencia. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Tiene falta justificada, regidor. Perfecto. Ciudadano José Mario Iñigues Franco, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Y Ciudadana Rosadriana Reynoso Valerado. Presente. Muchísimas gracias. Tenemos quórum. Regidor, habiendo quórum, los acuerdos que aquí se tomen tendrán validez. Le pido por favor, regidor, si le da lectura al orden del día. Bien. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de… Bueno, de la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, que se apruebe la instalación del Consejo del Sistema de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Punto número cuatro, la licenciada Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, solicita que se apruebe la instalación del sistema municipal de acceso a las mujeres a una vida libre y sin violencia. Punto número cinco, solicitud de la licenciada Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, para que se autorice la instalación del Consejo del Sistema Municipal para prevenir, atender y eliminar toda la forma de discriminación e intolerancia. Punto número seis, puntos varios y punto número siete, clausura. Es cuanto. Muchísimas gracias. Regidor, les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Bien, pasamos al… Al tercer punto. Al tercer punto, que es la solicitud por parte de Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, para que se apruebe la instalación del Consejo del Sistema de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias, regidor. Pues sí, bien, como lo vimos en la comisión, estuvimos platicando con la licenciada Miriam, la directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, sobre los sistemas, así como los consejos que se deberían de conformar. Ya aquí nos entrega, conforme está ley, quiénes deben participar en cada consejo o en el sistema. No sé si gusten darle lectura. O solamente que les mencione quiénes estarían dentro del… ¿Quiénes lo integran? Porque lo demás, pues ya lo vimos la comisión. Exactamente. Muy bien. Este sería el… ¿El de igualdad sustantiva? Sistema de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Lo conformarían el presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, la titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Miriam Lozano Limón, el secretario general del Ayuntamiento, ciudadano Marco Antonio Isaac González, la regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, la regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana, ciudadana María Dolores Aceves González, el regidor presidente de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, el regidor presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, el ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, el titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, ciudadano Jairo Elías González González, el titular de la Comisaría de Seguridad Pública, ciudadano Roberto Castro de Alba, el titular de Hacienda Municipal, ciudadano Atanasio Ramírez Torres, el titular del Instituto Municipal de Planeación, ciudadano José Luis Cerna Torres. Como invitados especiales, la titular del área administrativa del Instituto Tepatitlense de la Mujer, la ciudadana Laura Alejandra Valencia Hernández, la titular del área jurídica del Instituto Tepatitlense de la Mujer, la ciudadana Josefina Valenzuela Martín, la titular del área psicológica del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Rosemary Paredes López. Estas últimas comparecen con la finalidad de dejar constancia de la sesión de instalación del sistema municipal. Entonces, pues les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo en quienes conforman este sistema y pues en que se le dé instalación próximamente. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El siguiente punto, por favor, regidor. Claro. Secretario, ¿cómo lo llamamos? Secretario o regidor? Punto número cuatro. La licenciada Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, solicita que se apruebe la instalación del sistema municipal de acceso a las mujeres a una vida libre y sin violencia. Es cuanto. Muchísimas gracias, regidor. Pues bien, como ya lo mencionaba el regidor, este es para llevar a cabo la instalación del sistema municipal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Le voy a dar continuidad dándole lectura a las personas que deben conformar este sistema. Titular de la presidencia municipal, quien tendrá cargo la presidencia del sistema municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. La presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, quien tendrá el cargo de secretaria ejecutiva y es la responsable de vigilar la observancia del presente ordenamiento, ciudadana Rosadrena Reynoso Valera. El presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana, ciudadana María Dolores Aceves González, el síndico municipal, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, el oficial mayor administrativo, ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, el encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, ciudadano Tanasio Ramírez Torres, el titular del órgano interno de control, ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, el titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, ciudadano Jairo Elías González González, el titular de Comisaría de Seguridad Pública, ciudadano Roberto Castro de Alba, el titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Miriam Lozano Limón, la directora general del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Creo que aquí hay un error, puesto que la directora es el director y aquí presentan el nombre de la presidenta. Entonces, si es el director general… Hay que cambiarlo por Jesús Morán. Es Jesús Morán, para hacer esa observación. Organizaciones de la sociedad civil con derecho a voz, invitados especiales, la titular del área administrativa del Instituto Tepatitlense de la Mujer, Laura Alejandra Valencia Hernández, la titular del área jurídica del Instituto Tepatitlense de la Mujer, Josefina Valenzuela Martín, y la titular del área psicológica del Instituto Tepatitlense de la Mujer, Rosemary Paredes López. Entonces, ellos serían quienes conformaran este Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Les pido, por favor, levantarse su mano si están de acuerdo en aprobar este punto con la corrección del nombre del director del Sistema Municipal. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Gracias, regidor. Muy bien. Punto número cinco. La solicitud de la licenciada Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, para que se autorice la instalación del Consejo del Sistema Municipal para prevenir, atender y eliminar de toda forma de discriminación e intolerancia. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, regidor, secretario, relator de esta comisión. Gracias. Gracias. Voy a dar lectura a quienes serían los integrantes de este sistema municipal para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia. Este sistema debería estar conformado de la siguiente manera. Por el presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, la regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, titular del órgano interno de control José de Jesús Landeros Cortés, el oficial mayor administrativo ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, el titular de la Comisaría de Seguridad Pública, ciudadano Roberto Castro de Alba, titular de la Dirección de Educación, la licenciada María Luz Elena Flores Rentería, titular de la Jefatura del Instituto Tepatitlense de la Juventud, Carlos Miguel Jiménez Díaz, la titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer, Miriam Lozano Limón, el titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, ciudadano Jairo Elías González González, integrantes de las oficinas regionales y módulos de atención adscritos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, invitados especiales, la titular del área administrativa del Instituto Tepatitlense de la Mujer, Laura Alejandra Valencia Hernández, la titular del área jurídica del Instituto Tepatitlense de la Mujer, Josefina Valenzuela Martín, la titular del área psicológica del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Rosmery Paredes López. Serían ellos quienes participarán en este sistema. Entonces, les pido por favor levantar los derechos humanos si están de acuerdo en aprobar la instalación de este sistema, que es el quinto punto de la comisión. Se aprueba por unanimidad. Perfecto. Y pasamos al punto número seis, que son puntos varios. No tengo ningún punto vario, no sé si alguno de ustedes… Yo tengo una solicitud nada más, a ver si nos podrían bajar las reglas de operación de la cabina que quieren poner, para que sea especializado, a qué gente va y no violentar los derechos de la ciudadanía que pueda asistir ahí y ver bajo qué protocolo se va a poder usar la cabina y no vayamos a incurrir en algo fuera de la ley. Yo le hago un escrito ahorita mismo a la ciudadana Miriam para que nos tenga esa información. De hecho, el día de la comisión yo lo busqué por internet y me encontré quienes participan. También me encontré por ahí un artículo que decía que no es solamente para uso municipal, sino por las instancias también pueden utilizarla como cualquier otra instancia. De hecho, dentro de esa reunión que se dio estuvieron varias instancias invitadas. Pero yo le pido a Miriam que nos baje las reglas de operación. Es cuanto. Gracias, regidora Yuli. Gracias. Sí, no tienen otro punto. Perfecto. Y punto número siete, clausura. Bueno, pues bien, siendo las nueve de la mañana con veinte minutos, el viernes 29 de octubre terminamos la tercera sesión de esta comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchísimas gracias, compañeros, por estar.